Hola, que Dios y los cielos te guarden, que la paz y las bendiciones del Señor te llenen y te acompañen en este día. Que la gracia de Dios descienda sobre ti como una lluvia de bendiciones, fortaleciendo tu espíritu, dándote paz. Hoy nos encontramos aquí con un propósito poderoso. Comenzaremos orando y hoy al final del día vamos a terminar agradeciendo porque sabemos que cada vez que hablamos con Dios, Él escucha. Cada vez que oramos con fe, algo en el mundo espiritual comienza a moverse a nuestro favor. Bendecido seas, tú eres un amado de Dios. Que hoy tú puedas recibir este momento de oración fortalecido, lleno de esperanza y de nuevas fuerzas para enfrentar todo lo que venga en tu vida. Esta noche quiero entregarte una ayuda espiritual, una guía especial para fortalecer tu fe, para abrirte las puertas, para recibir las respuestas a tus oraciones. La palabra de Dios nos enseña algo profundo y revelador en el libro de Santiago. Pedís y no recibes porque pides mal. A veces pedimos sin entender el verdadero poder de la oración. Pedimos sin la fe que mueve montañas, sin esa convicción que rompe barreras. Pero hoy vamos a cambiar eso. Hoy, a través de esta oración y esta enseñanza, vas a comprender cómo orar de manera que tu fe crezca. Te acerques a Dios. Cómo orar de manera que cada petición sea escuchada y respondida según la perfecta voluntad de nuestro Padre celestial. Tengo la palabra de Dios hoy en Mateo capítulo 21, verso 22, donde el propio Jesús nos enseña todo lo que pidan en oración creyendo. Aquí hay un secreto espiritual, una clave que muchos pasan por alto. Jesús no sólo dice que pidamos. Él nos llama a pedir con fe, a creer sin titubear. Hoy quiero compartir contigo el poder de este principio. Porque muchos, mientras oran, permiten que las dudas entren en sus corazones. Terminan de orar y dicen, ¿será que realmente lo conseguiré? ¿Será que esta bendición llegará a mi vida? Pero eso es duda. Ese será lo que contamina la oración. La misma persona que ora, luego estropea su oración con la duda. Y aquí está escrito, todo cuanto pidan en oración, creyendo lo recibirán. La fe, ese paso esencial, esa certeza que transforma nuestras palabras en una oración viva y poderosa. Permíteme compartirte una historia que revela esta verdad. La Biblia nos habla de una mujer que llevaba 12 años sufriendo de una enfermedad en su cuerpo. Estaba débil, pero su fe era más fuerte que su situación. Ella escuchó que Jesús estaba pasando y pensó, si tan solo toco el borde de su manto, seré sanada. En medio de la multitud, debilitada, ella se acercó a Jesús con fe y creyendo que recibiría su sanidad. Y cuando tocó su manto, Jesús, entre toda la multitud, preguntó, ¿quién me ha tocado? Los discípulos extrañados le dijeron, maestro, tantas personas te están rodeando. Y preguntas, ¿quién te ha tocado? Pero Jesús sabía que alguien. lo había tocado con fe. Quiero que ahorita en los comentarios escribas, con fe vengo padre. Abre los comentarios y escribe, con fe vengo padre. Una vez más, abre los comentarios, con fe vengo padre. Porque cuando pedimos en fe, miramos milagros. Jesús sintió, de él salió poder. En ese mismo instante, la mujer fue sanada. Porque ella creyó antes de recibir. Ella se vio sanada antes de tocar el manto. Esa es la clave para ti hoy. Cuando ores, cuando le pidas a Dios, ve más allá de las palabras. Visualízate viviendo esa bendición. Ve a tus seres queridos sanados, a tu familia restaurada, a tus sueños realizados. Así como aquella mujer que creyó antes de tocar el manto de Jesús, tú también debes creer. Eso es fe. La Biblia nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Aunque no lo veas, cree que Dios ya está obrando. Porque tu fe es el puente que conecta tus oraciones con el poder de Dios. Te invito en este momento a escribir en los comentarios, me veo bendecida. Me veo recibiendo mi respuesta. Una vez más, me veo bendecido, me veo bendecido. Me veo recibiendo mi respuesta. Cuando haces esto, declaras tu fe con tus propias palabras, que crees en la promesa de Dios y te des ya viviendo la bendición. Si has llegado aquí hoy, no es casualidad. Dios te ha traído a esta cadena de oración porque tiene un propósito contigo. Porque quiere darte una fe nueva y firme. Quiero que en este momento declares, en este momento tu respuesta llegará. Que cada vez que ores, lo harás con la certeza de que Dios ya ha escuchado. Quiero pedirte también que si esta oración toca tu vida, te suscribas al canal y te unas a nuestra comunidad. Somos una familia de fe, una cadena de creyentes, unidos, buscamos la bendición de Dios y compartimos su amor y poder. En la descripción y en el primer comentario encontrarás un enlace a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Únete, porque juntos somos más fuertes y al compartir permitimos que la bendición llegue a más personas. Te ruego también, le podrías dar un me gusta a este video. Las redes sociales se lo memorizan y el algoritmo lo comparte. Dale un me gusta, por favor. Ahora vamos a orar. Pero recuerda mientras oras, mírate ya viviendo esa bendición. Siente en tu corazón que Dios está respondiendo. Vamos a orar con fe. Vamos a orar con el poder de quien cree. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y que hoy al orar sientas que Dios ya está moviendo en tu vida. Ahora encuentra un lugar a solas para pasar tiempo con Dios y oremos juntos. Amado Padre, en este día tan especial, venimos ante ti con corazones abiertos, llenos de esperanza y fe. Sabemos que tú eres el Dios de lo imposible, el Dios de las promesas cumplidas, el Dios que rompe cadenas, el Dios que sana heridas y levanta al caído. Y hoy, Padre amado, confiamos en que nuestras oraciones serán escuchadas y en que tus promesas se manifestarán en nuestras vidas. Hoy, Señor, queremos comenzar nuestro día en comunión contigo y terminaremos nuestro día agradecidos, reconociendo tu bondad y tu fidelidad. Padre, nos encontramos aquí reunidos, una comunidad poderosa de fe, una comunidad que cree en el poder de la oración y en el milagro que ocurre cuando dos o más se reúnen en tu nombre. Por fe, Señor, ya puedo ver a tu hija levantando su voz para compartir su testimonio. Ya veo a tu hijo emocionado, lleno de gozo, contando cómo tú has cambiado su vida. Oh, Señor, por fe, ya veo puertas abriéndose, oportunidades manifestándose, cadenas de opresión rompiéndose. Ya veo, Señor, como esa enfermedad que por tanto tiempo ha debilitado a tu hija o a tu hijo se desvanece. Por fe, veo la sanidad, esa sanidad que llega como respuesta a una oración sincera y a un corazón rendido ante ti. Por fe, Padre, ya veo que el caso en la justicia se está resolviendo. Ese problema que parecía imposible ahora se convierte en un testimonio de tu poder. Por fe, ya veo el regreso de esa pareja que tanto se ama, pero que ha sido separada por circunstancias dolorosas. Por fe, ya veo la reconciliación, ya veo el amor florecer nuevamente entre ellos. Padre, en este día, por la fe, veo todo aquello que estaba estancado en la vida de tu hijo y tu hija. Comenzar a moverse, a fluir bajo tu gracia y tu favor. Si estás escuchando esta oración, levanta una de tus manos y ora conmigo con profunda fe. Por mi fe, ya me veo viviendo la bendición. Ya me veo compartiendo mi testimonio para la gloria de Dios. Por mi fe, ya me veo viviendo un tiempo nuevo, un tiempo de victoria, un tiempo de transformación. Aleluya en el nombre del Señor Jesús. Cierra tu mano y dile, yo creo en el poder de esta palabra y de esta oración. Con toda la fe de tu corazón, ora conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dios ha escuchado tu oración. No estás solo. El Padre ha extendido su mano de poder sobre ti. Cree en la promesa que Dios te ha dado. Cree que en este mismo instante, el Señor está haciendo algo nuevo en tu vida. Quizás no lo puedas ver con tus ojos físicos aún, pero en el mundo espiritual ya está ocurriendo. Los ángeles de Dios están moviéndose a tu favor. Las cadenas están cayendo. Las puertas se están abriendo. Dilo con fe. Este es mi tiempo de victoria. Este es el tiempo en que mis sueños se harán realidad en el nombre de Jesús. Quiero animarte a que mantengas la fe y no permitas que las dudas te aparten de esta bendición. Dios no falla. Él nunca te ha dejado. Y en este momento, Él está obrando en áreas que quizás tú ni siquiera conocías. Todo lo que has pedido en oración, creyendo, lo recibirás. Esa es la promesa de Dios para ti. Él es el Dios de la restauración. El Dios que te da una nueva oportunidad. Hoy es el día de tu bendición. Hoy es el día en que la gracia y el favor de Dios están sobre ti. Por favor, en este momento, escribe en los comentarios, creo en la promesa de Dios para mi vida. Este acto de fe es una declaración de que crees en las promesas de Dios y en que su gloria se manifestará en tu vida. Declara que este es tu tiempo de bendición, que este es el tiempo de recibir aquello que has estado esperando. Porque así como la semilla que se planta da fruto en su tiempo, tú también verás el fruto de esta oración. Te invito a que compartas esta oración con tus amigos, con tu familia, con todos aquellos que necesiten una palabra de aliento y esperanza. Permite que esta oración llegue a muchos corazones. Que toque vidas y traiga consuelo. Permite que la bendición de Dios alcance a otros a través de ti. Que esta oración sea como un río que lleva vida, que restaura y renueva a cada persona que la escucha. Recuerda, amado hermano, amada hermana, Dios es tu fortaleza. Cuando las dificultades llegan, no es para derrotarte, sino para fortalecer tu fe. A través de cada prueba, Dios está formando en ti un carácter que refleje su gloria. No tengas miedo, porque Dios está contigo. Él es quien pelea tus batallas. Él es quien te da la victoria. No importa cuán grande sea el obstáculo, confía en que el Dios que te llamó es fiel para cumplir sus promesas. Pídele a Dios hoy, Señor. Confío en tus promesas. Confío en que tú eres mi sanador, mi proveedor, mi restaurador. Permítele a Dios obrar en tu vida. Entrégale cada carga, cada temor, cada preocupación. Dios te ama y desea lo mejor para ti. Cree que todo lo que pides en oración, creyendo, lo recibirás. Porque así lo ha prometido nuestro amado Padre celestial. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás obrando, incluso en silencio. Sabemos que aunque no veamos el cambio inmediatamente, tú eres fiel para cumplir cada promesa en tu tiempo perfecto. Te damos gracias porque cada oración, cada clamor, cada lágrima ha sido recogida por ti. Nos presentamos ante ti con corazones agradecidos, sabiendo que tú eres nuestro Dios, el que nos protege, el que nos levanta y el que nos guía. Ahora, al finalizar esta oración, levanta tus manos y di gracias, Señor, porque esta es mi victoria. Gracias porque me has escuchado, porque tus promesas son fieles y verdaderas. Camina en la fe de que hoy es el comienzo de algo maravilloso. Que el favor de Dios esté sobre ti, que su paz te acompañe y que su amor sea la luz que guía cada uno de tus pasos. Dios te bendiga y te guarde. Si esta oración ha tocado tu corazón, dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y únete a nuestra comunidad en WhatsApp, cuyo enlace está en la descripción o en el primer comentario. No estás solo. Somos una comunidad de fe y de amor, caminando juntos bajo la bendición de Dios. Que Él derrame sobre ti sus bendiciones, su paz y su gracia. Amén y amén. Amén.